Muchas gracias por la invitación al Instituto Interamericano por la Democracia. Vengo en representación de la Fundación Internacional para la Libertad y quiero traerles un cálido saludo y reconocimiento de nuestro presidente Mario Vargas Llosa, que me pidió expresamente que le transmitiera la felicitación. Es un gusto estar aquí cercado por este panel tan brillante y reencontrarme con muchos amigos. Entre ellos, Carlos Alberto Montaner, por supuesto, presidente Pastrana, mi presidente en el doble sentido, futbolístico y nacional, Mauricio Macri, el secretario Almagro. Y me da mucho gusto encontrar después de mucho tiempo al expresidente Hurtado, porque él lo debe recordar, pero él protagonizó un episodio emblemático que vivimos en el año 2008, en Rosario, en un seminario donde se cumplían 20 años de vida de la Fundación Libertad, que yo creé en esa ciudad. Y el ómnibus en que viajaba un grupo de personas, entre ellos Vargas Llosa, Sebastián Piñera, fue atacado por un grupo de forajidos con carteles chavistas y casi incendiado ahí enfrente del Parque España Rosario donde celebraba ese acto. Así que un gusto reencontrarlo, presidente. México y Argentina, dice el título. A lo mejor México y Argentina porque son dos países grandes, representativos, muy emblemáticos en América Latina. Creo que siempre la pregunta que uno se hace... Siempre me acuerdo cuando cumplimos 50 años de la creación de la sociedad Montpelliering, se realizó una reunión y estaba Milton Friedman, que había sido uno de los fundadores, junto a Hayek y otras destacadas figuras del liberalismo. Y alguien le preguntó a Friedman, ¿cómo estamos respecto al año 47? ¿Estamos mejor, peor o igual? Y él dice, bueno, depende con qué momento nos comparemos. Y a mí me parece que esa respuesta luce a Friedman que fundamentó, podría aplicarse a la situación de América Latina. ¿Cómo está América Latina hoy? ¿Está peor? ¿Está igual? ¿Está mejor? La verdad que si uno piensa que hace... Tristemente tenemos las dictaduras de siempre, tenemos a Cuba, tenemos a Nicaragua, tenemos el caso también explicado recién de Bolivia. Pero la verdad es que hace 15 años todos los países prácticamente parecían estar en dominio del socialismo bolivariano. En Brasil estaba Lula, en Uruguay estaba el Frente Amplio, en Argentina estaba el kirchnerismo en su primera etapa, en Chile incluso, que es otra cosa, estaba Bachelet. Prácticamente estaba, por supuesto, Ecuador, donde hemos tenido recientemente una gran noticia con la victoria de Guillermo Lazo, ahí estaba Correa, ahí estaba Correa. Y bueno, si uno lo compara con esa época, a lo mejor no estamos tan mal. Ahora, es evidente que tenemos esas dictaduras que sabemos que tenemos, que tenemos los casos tan preocupantes de Chile, Colombia y Perú, y que tenemos también el caso preocupante de México. Yo recuerdo que en ocasión de la feria de Guadalajara, hace dos años varios miembros de la Corte Suprema le pidieron a Mario Vargas Llosa una reunión para anticiparle lo que está pasando, este intento del gobierno de López Obrador de avasallar y manipular la justicia. Así que bueno, la verdad que ahí hay un interrogante muy serio y mucha preocupación. Y después está Argentina, que es siempre un país que da sorpresa y en general no del todo buena. Tenemos, por supuesto, un gobierno que intenta ir al autoritarismo, sin ninguna duda. Yo creo que si había alguna duda se ha ido develando con el paso de los meses, con un manejo de la pandemia verdaderamente tremendo, que uno a veces no sabe si lo hacen por torpes o si hay alguna intencionalidad, porque la verdad que Argentina ha tenido una de las cuarentenas más largas y cerradas del mundo, ha tenido una de las caídas de Producto Bruto de entre las 5 peores del mundo, 10% cayó la economía, Argentina es de los países que ha tenido, de los 10 países que ha tenido cerradas las escuelas mayor cantidad de tiempo y ahora mismo hubo un fallo por suerte de la Corte habilitando a la Capital Federal a continuar. Y todo eso con una cantidad de contagios y de muertos en relación a la población enormes. Argentina está entre los peores países del mundo. Cuando el presidente Alberto Fernández dice hace unos días, yo soy como un padre y los voy a seguir cuidando, la verdad que uno tiene ganas de decirle no nos cuides más, por favor, no nos cuides más, dejá que nos cuidamos solos, porque a lo mejor lo hacemos mejor que este desastre que ha hecho el gobierno argentino. Todo esto en un proceso de estatización encubierta de la economía, impuestos confirmatorios, un gobierno que ve a la justicia, y lo han dicho y lo repiten, no como un poder independiente, sino como un servicio, como un servicio público, como un servicio político. Sin embargo, y quiero terminar con esto, yo soy, el chico leía mucho a Voltaire, ustedes saben que ahí hay un libro por ahí que se llama Cándido el optimismo, donde en uno de los pasajes dice, Cándido discute con alguien, dice, bueno, el optimismo es la estúpida manía de ver las cosas malas como si fueran buenas. Yo, a lo mejor por ser argentino, y los argentinos necesitamos siempre una dosis extra de optimismo, siempre trato de ser optimista. Argentina no va a ir al autoritarismo, y Argentina no va a llegar al autoritarismo, porque gracias a este señor que está sentado aquí, la oposición tiene el 41% de los votos. La oposición ha resistido, ha hecho una elección digna, después de esas patídicas pasos, donde parecía que iba a ganar la elección, el peronismo 60-20, al final fue 48-41, y ese 41 está resistiendo, ese 41 está resistiendo, y ese 41, yo creo que ya es más del 41, y tengo mucha fe que en octubre, en noviembre, cuando sean las elecciones, gane la elección, y en el 2023, pueda ganar de nuevo la oposición, y empecemos a tener alternancia. Muchos de ustedes sabrán, que Mauricio Macri fue el primer presidente no peronista, que terminó su mandato, desde Marcelo T. de Alvear, desde 1928, o sea, durante 90 años, es por supuesto, una sofisticación argentina, pero yo tengo mucha esperanza, que ese 41% va a ser el fundamento, para ganar las elecciones legislativas, y para que vuelva a ganar la oposición, yo tengo muchas diferencias con el Juntos para el Cambio, algunas las expresamos, pero ahora lo que importa es resistir al chavismo, y volver al espíritu republicano, ese que caracterizó a Argentina. Y por último, para dar fe de mi optimismo, quiero mencionar algo que no sé si se mencionó, ayer ocurrió algo extraordinario en Iberoamérica, algo extraordinario, en Madrid, que se ha vuelto la otra capital, de la libertad y la democracia de Iberoamérica, ayer Isabel Díaz Ayuso, no solamente ganó las elecciones, arrolló en las elecciones, sacó más votos, sacó más votos que toda la izquierda unida, ya con eso merece un monumento, Isabel Díaz Ayuso, pero además, lo ha jubilado a Pablo Izquierda, perdón, a Pablo Iglesias, lo ha jubilado a Pablo Iglesias, lo mandó a la casa Pablo Iglesias, una cosa increíble, y con eso yo creo que además del monumento, merece que sea en la Plaza Colón el monumento. Muchas gracias.